Gran victoria, gran paso el que dio el Algeciras en ese partido que vemos en las imágenes frente al conjunto del Arcos, la victoria por 1-4, ese fue el primer paso el segundo fue la semana pasada frente al Espeleño y esta semana, esta semana lo puede ya asegurar su participación en la fase de ascenso frente al equipo de Castilleja También nos fijamos hoy en otras cosas que está creando el Algeciras por ejemplo, mañana, primera visita para los más pequeños para aquellos que quieran conocer un poco la estructura del Algeciras Club de Fútbol será por la tarde y es que la Junta Directiva del Algeciras Club de Fútbol ha organizado para mañana jueves a las 18 horas un encuentro con los más jóvenes, los socios del Club Miradín para conocer las instalaciones con las que cuenta la entidad rojiblanca con inicio en la sede social del club se realizará una visita guiada a las distintas instalaciones del Estadio Nuevo Mirador como la sala de prensa, vestuarios, sala de trofeos, etc. finalizando a pie de campo junto a la primera plantilla antes del partido de entrenamiento de los jueves Gracias por ver el video Gracias por ver el video